Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores fiscales, según corresponde. Para realizar notas en el sistema JL2, ingresamos en la parte derecha al ícono de postnotas, hacemos un clic para añadir una nueva nota, hacemos un clic en más, acá ponemos un título, voy a poner ejemplo, notas, y aquí en la descripción voy a poner notas, los cuales son campos obligatorios, en la tercera parte donde indica documento, este campo no es obligatorio, en esta parte pueden adjuntar documentos en formato PDF menor a 20 MB, si corresponde de esa manera. Luego hacemos un clic en guardar, y como podemos ver, se guarda el título, la descripción, quien ha asignado esta nota, la fecha y la hora de la asignación, y así podemos ir visualizando. Pueden visualizar estas notas, como también dejar notas, las unidades de jerárquicas, análisis, si el caso se encuentra en comisión fiscal coayudante, fiscal responsable, y esto, cabe destacar que esto solo es visualizado a través del sistema JL2, no así a través del sistema JL, es decir, que las partes procesales y los sujetos procesales no van a poder visualizar dichas notas. Gracias.